Dando el último respiro de la creación Sin embargo, Throlli se niega a este destino Se ha estado preparando para este condenado fin Dios, la idea de que Throlli es consciente de que Guido va a destruir el universo una y otra vez Y Throlli con sus poderes es capaz de ser consciente de eso Y se prepara para frenarlo una y otra vez Es increíble O sea, Throlli va a través de los...